Introduce un diente de ajo en un vaso de leche y mira todos sus beneficios. Tan solo mezclar estos dos ingredientes dará con una fusión que dará decenas de beneficios. Anímate y suscríbete a este canal, dando clic en el botón para recibir todas las notificaciones. De esta manera, serás el primero en ver nuestro contenido. La combinación de ajo con leche quizás no te llame mucho la atención. Y es que muy pocas personas imaginarían mezclar estos dos ingredientes. Pero después de contarte los beneficios que puede provocar en tu cuerpo, seguramente empezarás a mezclarlo y tomarlo. La leche con ajo es una de las bebidas naturales más potentes y benéficas para tu organismo, ya que combate un sinfín de enfermedades y trastornos. Tomar leche por las noches es muy relajante. Por ello, cuando éramos pequeños, nuestras madres nos mandaban a la cama tras beber un buen vaso de leche caliente. Anímate y cuéntanos en los comentarios cuántas veces tomas leche a la semana. También cuéntanos de dónde nos escribes y recuerda que tu interacción es fundamental para nosotros. La leche es una de las sustancias más benéficas del mundo. Además, al ser rica en calcio, crecimos con nuestros huesos sanos y fuertes. Pero también está el poderoso ajo, considerado como el antibiótico natural más potente. Dentro de estas, existen cualidades increíbles para decenas de síntomas y afecciones. Mezclando esas dos sustancias, daríamos con una función casi mágica para nuestro cuerpo. Entre esas propiedades increíbles para nosotros se saltan. Esa mezcla es un antiinflamatorio inigualable. Esta propiedad permitirá que mientras dormimos, se alivie la hinchación de las contracturas musculares, así como la irritación de los nervios. En consecuencia, el dolor remitirá a medida que adoptes este hábito alimenticio. Tomar un poco de esta mezcla alivia las dificultades respiratorias. Todas las propiedades que hemos mencionado son indispensables para que podamos respirar bien. La calidad de la sangre, la ausencia de gérmenes, así como la falta de inflamación en las pies respiratorias, son esenciales para dicha función. Mejora la circulación. El ajo es rico en vitamina B. Esto es importante, ya que impide la homociteína endurezca nuestros pasos sanguíneos y espese nuestra sangre. Ambas cosas pueden causar trombosis y enfermedades cardiovasculares mayores. Además, reduce el colesterol y los triglicéridos. También protege el hígado. Gracias a la vitamina A, B y C, el hígado funciona de forma adecuada. Como sabemos, dicho órgano es esencial para nuestro bienestar en general, ya que es el encargado de filtrar la sangre. Esto quiere decir que si no funciona bien, tu sangre transportará una mayor cantidad de elementos tóxicos. Al ser un antioxidante muy potente, tus células notarán rápidamente este ajo en la leche antes de dormir. Tendrás una piel más tersa, más limpia y más brillante. Las arrugas tardarán más en salir y tu cansancio será menos evidente, incluso en las épocas con mayor carga de trabajo. Para el corazón. Beber este remedio disminuye los niveles de colesterol, evitando la aparición de coágulos, previniendo los ataques cardíacos e infarto. Para el asma. Consumiendolo cada tres noches, aliviarás notoriamente los síntomas de asma. La impotencia. El ajo cocido, al igual que la leche, combate de manera ejemplar la impotencia en hombres y mujeres. Para el sistema digestivo. El ajo es un poderoso antiséptico, provocando la mejoría en problemas de diarrea, gases y malas digestión. ¿Cómo preparar este remedio? Ingredientes. Un vaso de agua, un vaso de leche y cinco dientes de ajos pelados y molidos. Una o dos cucharaditas de miel. Preparación. Agrega el agua y la leche en una olla y cocina a fuego lento. Luego de unos minutos, agrega el ajo y espera que hierva. Revuelve a fuego lento, ya hirviendo. Espera que la preparación se haya evaporado en un 50%. Sin dejar de revolver. Huele el resultado. Agrega la miel para endulzar. Así que goza de esta increíble fusión y vive más sano. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días.